¿Por qué la gente prefiere Incafarma? Uno, que es mucho más barato. Dos, que la atención es muy buena. Y tres, que puede encontrar todo tipo de productos. Yo sufro del colesterol hace tiempo. Yo vengo a Incafarma, compro toda mi receta, la atención de maravilla y sobre todo, los precios. Desde que compro Incafarma, vengo directo acá y no tengo ningún problema. No, no, yo me fijo muy bien en los precios. Acá en Incafarma son justos, verdaderamente son justos. ¿Qué más se puede pedir en este mundo? No sé. Incafarma, más salud al mejor precio.